No sería un día si no hubieran noticias, así que prepara tu culo y vamos allá. Antes que nada, no quiero ilusionar a nadie con esto, pero quería destacar el hecho de que esta escena aún no la hemos visto. Y es la de Mithrax con nosotros en el distrito de Bozza mirando al horizonte. No sé si esperando el amanecer, porque de hecho es de lo que hablan precisamente en esa parte del tráiler cuando muestran a Mithrax en esta escena. Y de hecho, durante el tráiler es el momento en el que nos fijamos que estaba aquí la nave. De hecho, antes de que llegara la nave a la Tierra, pues ya la habíamos visto aquí. Y no sé si esto tomará lugar durante solsticio, o sea, aparece en el tráiler de solsticio. Como os digo, no quiero decir nada con esto, no quiero ilusionar a nadie. Pero es posible que o a finales de solsticio, o ya, en adelante, pues veamos esta escena con Mithrax en la que quizás veamos algo similar a un amanecer en la ciudad. Eso parece que están esperando. De cualquier modo, pues, os mantendré atentos. Sí, me he fijado en esto y es un pequeñísimo detalle, ¿vale? No sé si esto se ve desde el distrito Bozza o podría ser otra cosa. Y como os digo, no me quiero enrollar con esta imagen, ¿vale? Solo quería destacar rápidamente que aún no lo hemos visto. Como os dije, tampoco hemos visto a este otro man de aquí, ¿vale? La versión oscura de Aethion, por así decirlo. O sea, es literal el modelo de Aethion, solo que como veis, en lugar de estar hecho de cristal y de... Bueno, la forma en la que lo vemos en la cámara de cristal, parece ser una versión... Mira, no voy a decir ni anterior, ni de después, ni poseída, ni nada, ¿vale? Pero, o sea, definitivamente es distinta. Y definitivamente aún no lo hemos visto en los juegos. O sea, me parece algo realmente interesante y, de cierto modo, pues, algo que esperar antes de que termine la temporada, supongo. Porque es raro haberlo visto en el trailer y que aún no haya aparecido. Quizás, quizás tenga que ver con el epílogo, ya veremos. Y bueno, en este vídeo no me voy a enrollar particularmente con la historia, pero es de esperar que el epílogo sea realmente... Climático, ¿no? O sea, el clímax de la temporada va a ser épico, ¿vale? O sea, esta temporada ha estado intensificándose hasta un punto en el que ya no sabemos exactamente qué va a ocurrir. Porque además es todo muy confuso, pero definitivamente va a estar muy interesante en términos de lore. Ahora, en cuanto a lo que nos queda esta semana. Esta en particular, antes de pasar al futuro. Antes que nada, es la última semana de solsticio de héroes, así que hacedme el favor de farmear esas armaduras, ¿vale? O sea, sé que a muchos os cuesta o creéis que no vais a tener tiempo, pero hacedme caso mucho más fácil de lo que pensáis. La podéis sacar en un día y las otras dos en otro día, porque se consiguen el doble y el triple de rápido. A realidad, os recomiendo farmear montones de paquetes y abrirlos cuando tengáis esta ventaja desbloqueada, ¿vale? Al sacar los brillos. Porque os permitirá farmear estadísticas más elevadas en armadura y, o sea, merecen muchísimo la pena. Así que os recomiendo hacer esto el resto de la semana, la verdad. Ahora, esta semana en particular tenemos dobles recompensas en asaltos de ocaso. Tanto los normales, ¿vale? Que os pueden recompensar con exóticos, núcleos, armas de ocaso o hasta, aquí lo tenemos, equipamiento exótico, prismas, fragmentos ascendentes y armas de ocaso. Hasta también los gran maestros, o sea, todos incluyen dobles recompensas, lo que significa que podéis farmear dobles recompensas para mejorar las maestras. También dobles exóticos, dobles fragmentos ascendentes y dobles armas expertas de ocaso. Y esta semana en particular tenemos tres. O sea, merecen muchísimo la pena farmear esta semana, porque podéis farmear múltiples armas que merecen mucho la pena, la verdad. Para empezar, aquí tenemos palindromo, ¿vale? O sea, clásico. Si no lo tienes, hazme el favor de conseguirlo, ¿vale? Me da igual que no seas veterano de Destiny 1. Y si eres veterano, o sea, lo tienes que conseguir solo por la nostalgia, lo sabes. Así que, consíguelo de una forma u otra, porque merece muchísimo la pena. Es muy buen cañón de mano y desde que nerfearon los de 120 es algo que realmente, o sea, que no podéis perderos. Vale, porque además es energético, ¿vale? Y hay pocos cañones de mano energéticos que merezcan la pena. En Crisol y este en particular merece la pena, ¿vale? Y ahora que han mejorado los, bueno, han nerfeado los 120, mejor dicho, pues este triunfa bastante más. Así es muy recomendado que lo farmeéis. También, como no, está la versión experto, ¿vale? Adepto, que podéis obtener si lo conseguís completando asaltos en Gran Maestro. Ahora, Boonji ha confirmado que en adelante, creo que para temporada 15, no sé si lo lograrán hacer antes. Pero en adelante estarán garantizadas que te toquen las armas Adepto-Experto si lo completas en la versión Gran Maestro. Luego también podríais obtener precio sombrío. Como os digo, esta semana podéis obtener tres armas y también esas tres armas en versión Adepto-Experto, ¿vale? Tenemos la versión normal aquí y luego tenemos la versión Experto-Adepto. Aquí la verdad es un muy buen automático, ¿vale? Tanto para PvE como para PvP. Para PvP hay muchos mejores, la verdad, ¿vale? No creo que sea el que más destaque, depende de las ventajas con las que te venga. Pero para PvE, en Experto en particular merece mucho la pena. Y luego tenemos Enhambre, ¿vale? La metreadora, tanto en su versión normal como en su versión Adepto-Experto también, ¿vale? Estas son todas las armas que podéis farmear en los asaltos de Ocasio esta semana. Y como os digo, hay dobles recompensas esta semana. Así que, o sea, no hay mejor semana para farmear los Ocasios que esta. Así que mucha suerte con ello y a farmear. Ahora, si os vais a Cámara de Cristal y pretendéis completarla en Gran Maestro. Bueno, en Maestro. Y pretendéis hacer también el desafío. El de esta semana en particular es el de Tu Único Oráculo. Y este trata de destruir un oráculo cada uno de los guardianes que son teletransportados. Es decir, que ninguno de los guardianes repita oráculo, que no destruya más de uno. Entonces, lo más recomendado para completar esto es que cuando sean los tres teletransportados, el que coge la reliquia siempre se ocupa del último, ¿vale? Ese siempre es el tercero. Entonces, entre los otros dos que no tienen reliquia, se apañan para saber quién dispara al primero. Cualquiera de los dos puede decir, yo me ocupo el primero y listo. Él se ocupa del primero, el otro sin reliquia se ocupa del segundo, y el de la reliquia se ocupa del tercero. Y mientras ningún guardian destruya más de un oráculo, ¿vale? Que cada uno destruya a uno cada vez que son teletransportados, pues de ese modo podéis terminar con edición y completar el desafío. Y la recompensa de esta semana merece mucho la pena. Aquí tenéis Venganza de Praedith, perdido en el tiempo, ¿vale? Es el francotreador en su versión adepto experto, se podría decir. Os recuerdo que estas armas vienen con mejores estadísticas, por lo general. También vienen con una cuarta columna de ventajas, ¿vale? Si no me equivoco viene siempre con luciérnaga, ¿vale? Siempre vienen con luciérnaga las armas perdiendo el tiempo. Y este francotreador en particular merece mucho la pena. Quizás para PvE no tanto, pero le puedes meter ventajas que hagan que te merezca la pena en PvE 100%, ¿vale? No es que esté mal. Pero para PvP en particular creo que es uno que merece muchísimo la pena, ¿vale? Sobre todo en esta versión adepto experto porque puedes poner también los mods, adepto experto, ¿no? Y además es de 140, o sea, dispara muy rápido este francotreador. Si le pillas el truco, ¿vale? Y si pillas este francotreador en particular, te toca con buenos rolls, pues le puedes sacar un muy buen partido. Recuerdo que una vez completéis esos desafíos, luego podéis farmear estas armas con botín de conquista al terminar la incursión en el botín de Kabir, ¿vale? Así que suerte con ello y suerte con las recompensas. Luego, por otra parte, hoy Bungie ha publicado la actualización 3.2.1.3. El Hotfix 3.2.1.3. Que sigue siendo un misterio por ahora, o sea, ha pasado más de media hora desde que lo han lanzado y aún no han publicado las notas del parche, lo cual es algo extraño. Están tardando bastante, pero de cualquier modo probablemente las compartan junto con el esta semana en Bungie más tarde y como no, lo cubriremos aquí en el canal, así que atentos a ello. Luego, recientemente os comenté que había un grupo de personas que se estaban colando a la escuadra de desarrolladores como DMG, ¿vale? Bueno, gente del equipo de desarrolladores de Bungie en general. Gente que trabaja en Bungie. Y bueno, ese pequeño grupito en particular, que básicamente estaba aprovechándose de un glitch que hay en Steam para colarse y que, por cierto, hay algunos que también están en peligro de ser baneados debido a eso. Pero, bueno, aparentemente lo han revisado bien, o sea, menciona pues eso, que después de haberlo revisado, pues han baneado a este grupo y no de cualquier forma, sino que lo han hecho permanentemente. Y es bastante duro, o sea, los han baneado permanentemente. No es que me quiera estirar con esto, ¿vale? Porque no es una comunidad que, o sea, no es un tema que nos afecte tanto ahora. Os lo comenté más que nada en su momento porque estaban baneando a gente así de repente y pues, para avisaros. Pero, bueno, parece que han baneado a los que tenían que banear en particular. Solo que, como veis, pues ha sido bastante severo. Los han baneado permanentemente. Aquí, por cierto, nos dice, un pequeño grupo de jugadores ha recibido un castigo dentro del juego, ¿vale? Porque la semana pasada estaban, bueno, sí, estaban, ahora no me viene la traducción, bueno, básicamente como atacando a miembros de la comunidad, ¿vale? Y acosándolos, metiéndose en su escuadra, dentro de otras cosas. En fin, aquí nos explica, ¿vale? Pues que eso también incluye lo que hizo este grupo en particular. Y luego pasa, pues, la lista de código de conducta, ¿vale? Y pues como cumplen la regla número 3. Como os digo, no me quiero estirar con esto, pero bastante severo castigo se ha llevado de ese grupito, ¿vale? Porque, como os digo ya, al menos con sus cuentas no pueden volver, ¿vale? Los han baneado permanentemente. Ahora, pasando a otra noticia, esto me parece interesante, aunque aún no sé qué pensar de ello. Pero quiero compartirlo con vosotros para ver qué pensáis también. Básicamente se ha encontrado en esto, bueno, con esta imagen, mientras estaba navegando por la Xbox, bueno, la tienda de Xbox, ¿no? Y esto es un apartado, ¿vale? Para probar Destiny, ¿vale? Y, bueno, se pregunta que qué hacía ahí y, por lo que he visto, la mayoría de gente opina que quizás es algo que se dejaron de hace tiempo, ¿vale? De Destiny, sigue siendo raro que haya aparecido, ¿vale? Así que es interesante tenerlo en cuenta por si en adelante resulta que están tramando algo con eso en particular. Ya os iré informando, pero por ahora solo se sabe eso. Decidme si lo habéis visto y si en particular en español o algo, pues, os ha dado algún otro tipo de información, os ha aparecido alguna u otra cosa. Ahora solo os voy a rolar como 10-15 segundos de esto, ¿vale? Porque es que es realmente increíble. Esto lo ha creado Drexys Animation, os dejaré el link al vídeo completo abajo en la descripción. Como veis es un corto, muy corto, de menos de un minuto, ¿vale? De una animación de Destiny, ¿vale? Que como veis es realmente increíble, o sea, tiene un talento exagerado. Este personaje titán, por cierto, es el de Sierra X07, así que es bastante posible que haya tenido algo que ver también con esta animación. De cualquier modo es realmente increíble y voy a tener que pausarlo aquí, ¿vale? Como veis es realmente épico, pero bueno, no quiero mostrarlo todo, os dejaré el link abajo en la descripción, pues, por hacer un shoutout a esta pedazo de creación que como veis ha compartido para el Movie of the Week, que seguramente gana. Seguramente lo vemos luego en el esta semana en Bungie, ya veremos, pero es muy probable porque es que está realmente increíble. Así que, como digo, tendréis un link abajo en la descripción para echar un vistazo a esta y al resto de las animaciones. Así que súper recomendado que farméis Solsticio de Héroes y que farméis esos ocasos esta semana, ¿vale? Luego, como os digo, cuando termine el 3 de Agosto tenemos el estandarte de hierro, así que termina Solsticio, ¡pum! Tenemos un estandarte fresquito para pasar la semana y luego la siguiente, el 10 de Agosto, tenemos el epílogo, ¿vale? El tan esperado epílogo de la temporada, no tenemos ni idea de lo que ocurrirá porque ha sido muy confuso esta temporada, ¿vale? Pero se han encontrado varias cosas por ahí que no voy a mencionar, que básicamente indican que habrán cositas que hacer, ¿no? Así que debería estar interesante. Y luego, al margen de eso, dos semanas después tan solo tendremos la gran presentación de Destiny 2. Lo más probable es que durante esta presentación nos hablen de temporada 15, de la Reina Bruja y del futuro de Destiny en general, ¿vale? No vamos a hablar sobre en plan detalles ahora sobre el símbolo y tal, ya lo hemos comentado, pero es muy importante que cae justo en la misma fecha, el 24 de Agosto, en la que lanzan la temporada 15, ¿vale? El 24 termina la 14 y lanzan la 15, así que están haciendo algo similar a lo que hicieron con los visitantes, ¿vale? Hacer la presentación al mismo tiempo que lanzan la temporada y, bro, es que va a ser realmente épico. Han habido tantas confusiones, tantos leaks y tanto, o sea, que no solamente por el hype, por la próxima temporada del normal, en plan a ver qué es lo que sacan, a ver qué es lo que hacen, ¿no? Sino por la cantidad de dudas que tenemos sobre qué es en realidad y qué no, pues esta presentación va a resolver esas dudas y más. O sea, va a estar realmente increíble y como no, pues la cubriremos aquí en el canal en directo, así que muy atentos a eso. Ahora os recuerdo que el resto de la semana tenemos Día del Prisma, ¿vale? Es decir, ya no hay Día Solar, Vacío, tal, es Día del Prisma, ¿vale? Básicamente cualquier elemento te sirve, ¿vale? Y esto también os servirá, por cierto, para completar el triunfo que os pide derrotar a jefes durante el Día de Prisma, ¿vale? Que de hecho es el que me falta a mí, así que yo me lo puedo sacar en un mismo día simplemente pues con este modificador Que como os digo, estará el resto de la semana, ¿vale? El resto de la semana será Día del Prisma, Semana del Prisma, ¿cómo querías llamarlo? Luego, por otra parte, DMG nos confirmó que ya se solidificaron los cambios para temporada Quién dice lo que significa crossplay, armas, stasis y muchísimo, pero que muchísimo más Quizás haga un roundup de todo eso antes de que llegue la gran presentación para que estéis un poco por la misma página ¿Vale? Y saber lo que esperar de cualquier modo, sí, o sea, eso es muy importante Y esta misma semana, este próximo jueves, seguramente nos den muchos más detalles en el esta semana en Bungie Que como no, cubriremos aquí en el canal, ¿vale? Pero eso vendría a ser lo más importante y oficial, ¿vale? Que sabemos en cuanto a lo que esperar esta semana y las próximas Hasta que llegue ya la gran presentación, temporada 15 y toda la vaina, ¿vale? Como os digo, desde que empezó su justicia como que se ha calmado mucho la cosa Sobre todo Lakshmi Pero realmente esta temporada ha sido muy, muy intensa, ¿vale? Ha habido de hecho más historia que nunca y este epílogo la verdad creo que va a ser Realmente increíble y supongo que revelador, ¿no? Porque es que han habido muchas dudas, muchas confusiones Hay muchas cosas de las que no estamos seguros Así que va a estar realmente increíble Y como no, pues como os digo, lo cubriremos aquí en el canal también Así que dicho eso, ahora sí, bendiciones Que tengáis un buen día Decidle a vuestra madre que la queréis, hombre Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!